antes de comenzar por favor por favor de mi vida deben saber que este vídeo está hecho solo con la intención de informar y hacer un poco de jajas además que primero les aconsejo que miren el anime después vengan aquí comenten suscríbanse y denle a like sin más que decir a disfrutar pero antes de comenzar un saludo a yokito kunishaki por recomendarme este anime para resumirlo hontoni arigatou tomodashi esta tela dedico ahora sí que sí comencemos comenzamos en el año de la era sereki 1994 antes de jesus para ser exactos un día ryuya un monje barra samurai fue ordenado de cuidar a canna una chica alada ella tiene la misión de dar oraciones a distintos templos para que las personas que viven por esa zona se sientan seguras ya saben cosas de mitos de los templos religiosos japoneses en uno de esos días canna le cuenta ryuya que desde hace un tiempo ha empezado a soñar con una persona alejándose pero no sabe quién es así que él le dice que posiblemente sea su madre unos días después él y otros compañeros reciben la información de que canna será llevada a otro templo pero antes de eso él y la otra compañera uraja deciden cumplirle el sueño de llevarla a donde su madre luego de escapar de varias personas que intentaron meter a canna y una de esas espadas cortó la espalda de ryuya por fin lograron encontrarla pero al llegar la madre no quería que canna se le acerque ya que ella tiene una maldición que podía rebotarle pero no le hicieron caso y la sacaron de ahí además de que estuvieron metidos en medio de una batalla y algunas flechas le llegaron a la madre y ésta utilizó sus poderes junto con su maldición para matar a todos los que estaban en esa batalla y al no soportar el dolor de las flechas ella falleció en eso ryuya y canna y uraja se ponen a pensar sobre cómo sería un futuro juntos como una familia pero en medio de eso más personas que odian a los alados empezaron a disparar y herir a canna luego los otros dos fueron llevados a un templo donde respetan y cuidan a los alados y cuidan a los alados uraja aprendió a utilizar sus poderes como monja y enseñó a ryuya el sueño que está teniendo canna en el cielo junto con su maldición además de que le queda un año de vida a ryuya así que él le pregunta qué es lo que pueden hacer para salvarla y uraja le dice que deben de tener herederos para que uno de estos logre ayudarla y luego de un tiempo ryuya y uraja se van al cielo a vivir con canna y ahí es donde entro yo ok señorita se me va a cocinar algo vale aquí el que resume soy yo conocemos a kumisaki yukito un chico que trabaja como titiritero con la misión de buscar a la persona que su madre siempre le contaba en sus historias una chica con alas un ángel para ser exactos y de la nada cuando se había quedado dormido del hambre se le apareció una chica de secundaria llamada cambio misuso esta niña a pesar de ser linda es un tanto interesantemente torpe pero todo bien y ella de la nada le pide muchas cosas que vayan a la playa a jugar un rato después de ser amigos y después se lo lleva a su casa para vivir ahí mira mira que te lleve una chica que no conoces a su casa a vivir ahí primero tienes mucha suerte que vamos lo siguiente pero también te pueden maltratar tu titán así que no sé cómo te puede ir crack llegó la madre de la chica y con unas condiciones ella aceptó que se quedara a verdad el nombre de mi waifu se llama cambio haruko la madre entre comillas de misuso además le pidió que corrigiera la forma de hablar de cambio lo último no les importó verdad vale ok no pasa nada tranquilos al día siguiente camisaki al dejar a cambio en su instituto del camino a casa se encontró con un perro y éste se llevó su marioneta hasta donde esta chica interesantemente aventurera llamada kirishima kano pertenece al club de cuidado de animales y hablaron un poco sobre su mundo de fantasía y después al recoger a cambio se encontraron con una chica interesantemente seria de nombre tono minagi presidenta del club de astronomía y la compañera de clase de cambio además de su amiga interesantemente loli de nombre michiru al día siguiente en medio de una de sus actividades aparece una enfermera interesantemente sexy que me prende hoy es si ella es la hermana de kano su nombre es hisshiri y le dice que trabaje en medio tiempo en su clínica al día siguiente hisshiri le pide que envíe el vento a kano al instituto al llegar ella le dice que no puede utilizar su magia sino hasta que sea adulta y le dice que uno de los sueños que ella quiere cumplir es poder volar en el cielo más tarde él se encuentra con la loli y se lo lleva hasta tono de paso que ella le arregla el muñeco después se va con cambio y se ponen a jugar en el templo hasta la noche en el agua y después ella le agradece por jugar con él en su cumpleaños en eso él decide ir a buscar un regalo y espera que alguien vea su interpretación tuvo tanta suerte que un tío que pasaba por ahí por enseñarle su show le dio una torta de cumpleaños más tarde los dos ven a kano y al seguirla pero qué cojones a ver fueron llevados por unos segundos a un mundo lleno de pastizales después llegó hisshiri y fueron a su casa en eso kimisaki al intentar pedir su paga se escucha como otra voz sale de cano diciendo que ella siempre le pertenecerá y después desaparece y vuelve de nuevo cano sin recorrer nada estoy flipando al día siguiente ella le cuenta a kumisaki sobre su madre quien falleció en su parto y como hisshiri tuvo que soportar el dolor de no obtenerla a su lado más tarde al llegar a la casa cambio me percaté como si la madre es un poquito desinteresada de misuso al día siguiente jugaron un poquito con tono y la doli por la noche hisshiri le dice yukito y misuso que cano de nuevo desapareció y en medio de la búsqueda su perrito potato la encuentra y van de nuevo al templo me gané es que qué es esto tiene demasiado rebuscado esta cosa que está pasando aquí en eso la otra yo de cano empieza a murmurar cosas sin sentido y estrangula kimisaki en eso misuso la detiene y van directamente a la clínica de hisshiri y les explica el porqué de todo esto lo quieren saber verdad lo quieren a que si lo quieren verdad no 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 quieren no quieren bueno pues nada ustedes se lo pierden no 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 ya no 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 este similado es un dere ustedes se joden que es broma coño que aunque me digan que no llegó a ser los dibujos de puta que es que madre mía un tiempo después de que su madre falleciera en el festival de verano cano y hisshiri van al templo ya que cano había sentido algo en eso abren una cajita del templo y encuentra una pluma al principio no había pasado nada pero con el tiempo ella empezaba a decir y comportarse de forma extraña un día desapareció y de repente volvió con una escalpela clavada en la muñeca mientras que hisshiri contaba todo esto cana sin que nadie se diera cuenta la estaba escuchando y por eso a la mañana siguiente ella dejó una carta de despedida en eso ellos van a buscarla de nuevo al templo específicamente donde estaba la pluma y en resumidas cuentas esa pluma está maldita la primera persona que la tocó que fue un niño trabajo muchas desgracias a las personas al tal punto de que quisieron sacrificarlo pero su madre lo reemplazó luego vemos que cano se encuentra con su madre y se despide de ella agradeciéndole por haberla traído al mundo y vuelve con las demás los siguientes días estaban siendo tranquilos hasta que kimisaki se encontró con tono y michiru jugaron un poquito y todos felices y todos contentos por la noche yukito llevó a casa a minagi y se encuentra con su madre y por si no se acuerdan esta señora ya apareció antes en la clínica de hisshiri bueno que la señora llamó a su hija por el nombre de la loli michiru ah y eso no es todo que de una nos metieron varios problemas al llegar a casa cambio quiere jugar con kimisaki en medio de eso ella se pone a llorar desesperadamente y en eso la madre llega y después explica que esto es debido a un trastorno de infancia en el que consiste que cuando ella siente que tiene un amigo de la nada se pone a llorar y debido a esto kimisaki decide alejarse de la casa y a la mañana siguiente cambio le cuenta que su supuesta mamá no es su mamá sino que es su tía que al principio no quería que se quedara con ella y por eso cambio decidió jugar desde pequeña para no causarle problemas por último para agregarle más salsa a la comida michiru se estaba preocupando por tono así que kimisaki se fue a buscar la casa y abre la puerta y se encuentra con la madre y esta le dice que ella no tiene hijas y en eso aparece hisshiri y explica que es un problema en la mente de la señora que creo ella en las resumidas cuentas si ella sueña con algo sus memorias cambian y en este caso ella soñó que sus dos hijas jamás existieron y a su vez tom no le cuenta lo mismo preguntándose cuál es su razón de ser es esto qué es esto por dios cuantos problemas cuantos problemas hay aquí cuantas cosas hay dios que es esto en la mañana siguiente no sé cuántas veces he dicho esto que mis aquí de camino al hospital ve al mamá de tono junto con hisshiri y ella le cuenta que la mamá está recordando de poco en poco y que ahora sólo con la ayuda de tono podrá hacerlo en eso que mis aquí la lleva a la casa de su madre y ésta la reconoce hasta ahí bien pero por alguna razón llamaba tono michiru y es porque ella es su hija que no pudo nacer y tú dirás coma si no pudo nacer que hace ella y pues verán digamos que todo no pidió el deseo de tener una hermana pero no salió del todo bien y ahora que por fin su madre la reconoció como minagi michiru ya no tiene razón para quedarse así que es hora de adiós unos días después minagi nos cuenta que su padre tuvo una hija con su otra esposa así que ella decide ir a visitarla y quedarse un buen tiempo ahí después que mis aquí va a la casa de mis uso y la encuentra desmayada hago una pequeña pausa porque a partir de aquí nos muestran desde otra perspectiva todo lo que hemos visto hasta ahora pero como esto es un resumen sólo les diré las partes que resaltan la primera es que la tía de mis uso no es que no la quiera sino al contrario ella tiene el miedo de que un día de estos su verdadero padre se la quite así que por eso el día que ella dijo que iba a tomar unas vacaciones fue para que ella vaya a pedirle al padre de mis uso la custodia legal de ella número 2 kamisaki es uno de los descendientes de ryuya él al poder recordar todo por el cual estaba ahí decidió que ya era el momento de decir adiós número 3 todo esto lo hemos visto con la perspectiva de un cuervo negro como número 4 creo que nada más pero si se me olvida algo póngalo en la parte de los comentarios pero y si te dijera que todo esto es un sueño estarías flipando ahora mismo verdad pero no lo es lo que sí es que el punto de que mis aquí se fue pues desde aquí sólo vemos como la relación de mis uso soy su tía estuvo mejorando de poco en poco pero un día ella se levantó sin recordar nada de los sucesos además si te dijera si te dijera que el tipo que apareció en el capítulo número 2 y fue quien le dio el pastel a kimisaki es el padre de mis uso debe de estar ya pues con la cabeza hecha una sopa pues él ve como su hija anda en silla de ruedas y sin recordar nada y empieza a discutir con la tía así que llegan al acuerdo de que mis uso se quede con ella durante tres días para ver si decide quedarse con ella hubo algunas dificultades que como humanos que somos y los que sabemos empatizar comprenden a la tía saben que es difícil todo lo que le está pasando actualmente pero al final mis uso decidió quedarse con ella y llamarla o casan que sería traducido de español como mamá si fuera o que hace más sería como madre si fuera o cachan sería como mami sería curioso ahora que lo pienso así en usted fuera de esto no existe un ok senpai no como sea su mamá superior a ok senpai no existe es un extraño incluso no sé por qué coño estoy hablando de esta manera pero bueno sigamos todo estaba yendo bien están felices como madre e hija disfrutando de la vida pero si te dije si te dijera que te acuerdas la última discusión que kimisaki la tía sobre los síntomas que tuvo su madre antes de fallecer y que le pasaría lo mismo mis uso pues aquí estamos tete ella le estaba mintiendo la tía para que no se preocupara pero al final era inevitable ella falleció en sus brazos y por lo menos pudo despedirse tiempo más tarde la tía y su papá empezaron a hablar de todo lo que mis uso hacía ahora que ella está trabajando en una guardería y bien creo que eso sería todo pero saben cuál es la putada es que no me siento cómodo con este final y no me refiero a si fue malo bueno esto se los dejo al criterio de ustedes pero si me pareció como final como si ese mito de los supuestas enfermedades y la maldición de los alados no se pueda curar pero bueno no puedo hacer nada espero que les haya gustado si es así dale un buen like suscríbete para más activa la campanita compártelo con tus amigos y comenta que otros animes quieres que resuma gracias por ver y hasta la próxima gracias